Luego de un tiempo se volvió a observar a un mono aullador negro, que se lo halló arriba de un árbol muy alto en el recinto Barraganete Bajo. Según los expertos que estudian la vida silvestre, esta especie actualmente se encuentra en peligro de extinción, por lo cual se pide a la ciudadanía que los proteja para mantener su existencia. Se los caracteriza por poseer una sinfonía vocal que les permite emitir aullidos de alta frecuencia. Sonido que alcanza hasta los 5 kilómetros para comunicarse entre sí, y se lo ubica como el primer animal más ruidoso sobre el planeta con unos 140 decibeles. Este primate también lo embelleza su pelaje de color negro con un tono encendido a los lados de su cuerpo. Su cola larga, al igual que sus extremidades, lo usa para sostenerse y trepar a los árboles. Son folívoros y su alimentación está basada en frutos, pepas, flores y hojas frescas. Asimismo, pueden distinguir sus alimentos ya que observan a colores como los seres humanos. Son animales sociables que recorren su territorio. Su presencia en el bosque es fundamental y contribuye a la naturaleza. Esparcen semillas, polinizan flores, cortan las ramas de los árboles y eso permite la fructificación en masa para las próximas temporadas. También, al tomar sus frutos, ellos dejan caer muchos al suelo, y eso facilita para que muchos animales que no pueden subir a los árboles se alimenten de ellos. Cumple un rol muy importante porque ayudan a mantener la cobertura boscosa y, a su vez, ayudan a purificar el oxígeno. Además, originan una mejor calidad de agua. Ronald Aguilar, Econoticias TV.